Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. El presidente Donald Trump el día de hoy acude a su cita anual ante las dos cámaras del Congreso para ofrecer su discurso sobre el Estado de la Unión tras 35 días de cierre de la Administración Federal y varios frentes abiertos, entre ellos la construcción del muro en la frontera con México. El mandatario invitó a policías, ex convictos, a una drogadicta rehabilitada y a familiares de asesinados por inmigrantes indocumentados en una estampa de su agenda política en lo que va de mandato. Vamos a ir a la capital de los Estados Unidos con nuestra periodista Carolina Valladares y la expectativa, lo que se espera de este discurso de Donald Trump. Carolina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde la capital de los Estados Unidos comenzó esa cuenta atrás para ese discurso. Segundo discurso del presidente Donald Trump del Estado de la Unión será en cuestión de ocho horas y media cuando el mandatario salga de la Casa Blanca detrás de nosotros, tome la Pennsylvania Avenue que lo lleve al Capitolio de los Estados Unidos. Unos minutos antes hará ese mismo trayecto su esposa Melania Trump y este segundo discurso de la Unión del presidente tiene tres particularidades y es que tiene lugar en el mes de febrero, lo cual es muy inusual. También tiene lugar después de ese cierre histórico de 35 días de la Administración Federal y también lo pronunciará en un Congreso Cámara Baja tomada en control ahora de los demócratas. En su segundo estado de la Unión, Donald Trump volverá a desafiar a los demócratas. En medio de la creciente polarización insistirá en que le aprueben los fondos para construir el muro en la frontera con México. Fue la manzana de la discordia que forzó el cierre de la Administración durante 35 días por la falta de acuerdo en el Congreso para la financiación de la barrera. La paralización que retrasó una semana el discurso sobre el Estado de la Unión terminó el 25 de enero pasado con un pacto para reabrir temporalmente el gobierno que no incluía recursos para el muro. Una derrota para Trump que vuelve este martes al Capitolio. A diferencia de su intervención en 2018, en esta ocasión tendrá detrás suyo no a un republicano, sino a una demócrata, Nancy Pelosi, quien se convirtió en presidenta de la Cámara de Representantes después de que la oposición tomara el control en las elecciones de noviembre. Se trata de su principal rival en el legislativo que se ha opuesto una y otra vez a financiar su muro. Trump cree que frenará la entrada de drogas y la inmigración ilegal, pero la oposición argumenta que va en contra de los principios estadounidenses. Fuentes de la Casa Blanca aseguran que el mandatario no declarará esta noche la emergencia nacional para conseguir dinero para la barrera sin necesidad de que el Congreso lo apruebe. En su lugar reclamará un acuerdo en seguridad fronteriza antes del 15 de febrero. El segundo gran asunto que abordará el presidente estadounidense es política exterior, que ocupará buena parte de su discurso. Se prevé que Donald Trump se refiera a la crisis en Venezuela. Y es que su gobierno fue el primero en reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente interino, tras calificar de ilegítimo el régimen de Maduro. Además, sancionó a la petrolera estatal PDVSA y aprobó el envío de ayuda humanitaria. Entre otros asuntos, el mandatario podría declarar la derrota casi total del autodenominado Estado Islámico en Oriente Medio. Hablará de la reducción de tropas en Siria y Afganistán. Además, hay expectativas sobre el estado de las conversaciones comerciales con China y la segunda cumbre entre Trump con el líder del régimen norcoreano, Kim Jong-un. El magnate que sostiene una guerra con medios de su país por considerar que no cubren los logros de su gobierno, finalmente reclamará el éxito de sus políticas económicas, incluida la reducción de las regulaciones federales y la creación de 304 mil empleos en enero pasado. Son varios los temas que se espera que trate el presidente en este segundo discurso del Estado de la Unión. Ya dejó caer a través de su red social Twitter, que muy seguramente hablará de esa situación que él llama de crisis en la frontera sur de los Estados Unidos. Por lo tanto, seguramente hablará de seguridad fronteriza, pero también posiblemente lo haga hable del DACA, del TPS y de la crisis de opioides que vive los Estados Unidos. Lo sabremos, por lo tanto, en cuestión de unas pocas horas. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN24. Gracias, Carolina, por ese reporte desde la capital estadounidense. Venezuela también tendrá lugar en el discurso sobre el Estado de la Unión. El senador republicano Marco Rubio ha invitado al representante de Juan Guaidó en Estados Unidos, su representante de negocios, Carlos Vecchio, a este evento que va a tener lugar en el Congreso. Vecchio será el invitado especial de Rubio, quien ha influido en la política estadounidense sobre Venezuela, y también en el reconocimiento de Guaidó como mandatario encargado, mientras se realizan elecciones líneas. Honrado de que Carlos Vecchio me acompañe en el Estado de la Unión. El Estado de la Unión es una gran tradición de nuestra democracia. Me enorgullece darle la bienvenida al señor Vecchio, mientras continúa luchando por la democracia y la libertad en Venezuela. La asistencia humanitaria internacional para Venezuela va a ser expuesta por el presidente interino Juan Guaidó. El mandatario encargado convocó para el próximo 14 de febrero a una conferencia sobre la ayuda para su país, que va a tener lugar en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. El anuncio se hizo a través de un comunicado divulgado por el encargado de su gobierno en la Unión Americana, Carlos Vecchio, quien junto al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, va a inaugurar este evento. A la cita fueron invitados además representantes de los gobiernos miembros de la OEA, el sector privado y la sociedad civil. El gobierno interino venezolano buscará ayuda de los gobiernos, la comunidad de la diáspora venezolana, las ONG y el sector privado para ayudar a abordar estas necesidades urgentes e inmediatas. En Cúcuta ha sido instalado el puesto de mando unificado desde donde se va a coordinar la llegada de la ayuda humanitaria para aliviar un poco la crisis que viven los venezolanos. Está conformado por autoridades colombianas, venezolanas y también delegados de la Organización de las Naciones Unidas. CNTN 24 en el lugar de la noticia. Allá en pantalla, Carlos Arturo Albino, en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Carlos, buenas tardes, adelante. Hola, muy buenas tardes, Carlos Alberto Ruth. 31 grados centígrados a esta hora en Cúcuta, en el norte de Santander, en Colombia. Quiero que mi camarógrafo Ricardo Bello me ayude. Al fondo está el puente, uno de los puentes que va a recibir esta ayuda humanitaria. Es el puente que ha sido designado, puente Tienditas, para poder recibir las toneladas de ayuda proveniente de los Estados Unidos. Este puente está cerrado, no tiene, ni siquiera ha sido inaugurado. Sin embargo, comunica a Colombia con Venezuela. Y es aquí donde también se ha dispuesto el puesto de mando unificado, que no es más que todas las fuerzas vivas del país, incluyendo también a los diputados de la fracción opositora en Venezuela. Están aquí, están reunidos, están viendo cómo hacen la logística para recibir esta ayuda. Y muchos de ellos no han querido hablar a la prensa por el hermetismo que hay sobre esta información. En el siguiente informe les explicamos más sobre esta ayuda humanitaria. Este es el puente Tienditas, que comunica a Colombia con Venezuela, y a donde en las próximas horas empezará a llegar la ayuda humanitaria para los hermanos del vecino país. Desde muy temprano, desde martes, se han mantenido reuniones donde se tratan temas de seguridad de la zona. Bueno, tenemos concebido un modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, donde estamos cubriendo más de 100 kilómetros de frontera con nuestro modelo. Hasta este punto, ya venezolanos se han acercado, quieren constatar la ayuda y hacen peticiones. Comida, medicina, lo que más se necesita. Pues más que todo, pues bueno, en esta ayuda medicina, medicina, porque en Venezuela hay una... Y comida, sí, porque en Venezuela lo que está pasando por una nutrición arrecha, en Venezuela se aguanta hambre. Hay total hermetismo por parte de las autoridades sobre cómo se desarrolla este operativo humanitario. Vuelve pronto. Esta es la palabra que uno normalmente se puede conseguir en un peaje, en las carreteras. Esta es la frontera entre Colombia y Venezuela, un puente que está en desuso, está nuevo y no ha sido inaugurado. Sin embargo, este es el lugar donde se están desarrollando todos los trabajos para recibir esta ayuda humanitaria. Y también va a ser el puente donde se van a recibir las toneladas de ayuda que, según información extraoficial, ya habría llegado a Bogotá y estaría en las próximas horas por partir, acá donde nos encontramos nosotros, en la ciudad de Cúcuta. En la información que tenemos, a 31 grados centígrados desde Cúcuta, en Colombia, Carlos Arturo Albino, NTN24. Gracias, Carlos, por ese reporte. Desde Cúcuta vamos a estar más adelante transmitiendo lo que sucede con esta ayuda humanitaria que todos sabemos es una necesidad para los venezolanos. Al menos así lo han expresado pacientes, trabajadores de distintos servicios médicos en la capital, en Caracas. La escasez de medicinas y los equipos médicos impide la atención para los niños, las embarazadas, en la principal maternidad de Caracas. La maternidad Concepción Palacio. Las madres deben recorrer hasta seis o siete hospitales para buscar atención porque dicen no hay con qué prestarles ayuda. Exigen que se permita el acceso de esos insumos que brindan otros países, pues tienen miedo de que ocurra lo peor por la falta de atención. Nuestro periodista en Caracas, Luis Alejandro Laya, tiene las declaraciones. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. Pues trabajadores y pacientes del sector materno infantil en Venezuela aseguran que la crisis que enfrenta la salud es gravísima. Indican que es necesario el acceso de ayuda humanitaria para poder sobrevivir. Que no tienen insumos, que no pueden atenderme o que simplemente los equipos están dañados, que tienen muchísimo tiempo dañado. Y así no le pueden hacer los exámenes, lo que uno amerite como paciente. Bueno, recorrí aproximadamente como seis, siete instituciones médicas, pero ninguna tenía insumo. Entonces, me regresé para acá para buscar alguna solución porque ya dos veces me llevaba la esposa para la casa a altas horas de la noche. Por su parte, los trabajadores de los distintos hospitales de la ciudad de Caracas aseguran que son perseguidos por las protestas. Indican que por rechazar las condiciones del sector de salud son obligados incluso hasta renunciar. El sector salud está afectado y colapsado. No tenemos insumos ni materiales de ninguna especie. Puedo hablar con el servicio de bioanálisis, que lo hemos reiterado infinidades de veces. El 100% de los servicios de bioanálisis a nivel nacional está inoperante. ¿Qué significa eso? Que no funcionan las 24 horas, los 375 días del año. Quieren tapar el sol con un dedo. Lamentablemente nosotros no nos dejamos. Y no me voy a dejar. Ni por nada ni por nadie. Hay que sacar la verdad a relucir. Lamentablemente nuestros trabajadores están precarios para tener insumos de limpieza. Nuestros médicos trabajan con las uñas. Desde este sector aseguran que no aguantarán más la crisis del país. Indican que si en los próximos días no reciben una respuesta y además se niega el acceso a ayuda humanitaria a Venezuela, irán incluso un paro indefinido. No solamente los trabajadores del sector salud, sino también de toda la administración pública nacional. Desde Caracas, Venezuela, Luis Alejandro Laya, NTN24. Gracias Luis por ese reporte. Mientras la comunidad internacional apoya la entrega de ayuda humanitaria a los ciudadanos de Venezuela, Nicolás Maduro la sigue rechazando. En una entrevista a la cadena de noticias rusa RT, Maduro calificó la entrega de insumos como un show político. Agregó que no va a permitir ningún tipo de intervención en Venezuela. Es un show político. Todo lo que han llamado la ayuda humanitaria. El imperialismo no ayuda a nadie en el mundo. A nadie. Dime en qué lugar del mundo han llevado ayuda humanitaria. Lo que han llevado es bombas. Bombas para destruir a Afganistán, Irak, Libia, Siria. Desde Caracas, diputados de la Asamblea Nacional han advertido nuevamente de la posibilidad que existe que funcionarios del régimen de Maduro estén planeando robar la ayuda humanitaria. Ellos han pedido de nuevo a la Fuerza Armada que se una al pueblo venezolano para colaborar con, dicen, 300.000 personas que están en riesgo de morir hoy mismo. NTN24 está en el lugar de la noticia con Oliver Fernández. Oliver, adelante. Muy buenas tardes, Carlos Ruth. Un placer saludarles desde Caracas. Hace pocos minutos acaba de comenzar esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional y hay tres puntos importantes a discutir de los cinco que tienen el día de hoy. Uno es precisamente la ley para la transición en Venezuela. También otro segundo punto será la designación de algunos representantes diplomáticos, entre ellos Brasil, donde se tiene previsto que la representante diplomática en esta nación sea María Teresa Belandia. También otro de los puntos importantes es precisamente la ayuda humanitaria, donde el diputado Miguel Pizarro, que es el presidente de esta comisión, pues ha dicho o ha llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a no bloquear esta ayuda humanitaria, a no pisar esa línea roja, que de alguna manera será rechazado entonces por toda la comunidad internacional. También realizó un llamado a aquellos militares de bajo rango a que no se presten porque... ...darles una orden para tratar de utilizar los archivos expiatorios. Vamos a escuchar. Les van a dar una orden para que intenten robarse una ayuda que cuando vean la respuesta nacional e internacional van a ponerlos ustedes de archivo expiatorio. No se dejen utilizar y al alto mando no crucen una línea delgada que nadie en este país quiere que se convierta en un escenario distinto que todos podamos lamentar. El diputado Miguel Pizarro es quien coordina esa comisión de la Asamblea Nacional para llevar adelante este plan, para que esa ayuda humanitaria llegue a quienes más lo necesitan. Y siguen las reacciones en el extranjero, en España. La oposición ha exigido la presencia del jefe de gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. Ellos piden que él explique ese reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde Madrid, Marcelo Moncayo tiene la información hasta ahora. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes desde Madrid, amigos televidentes. El reconocimiento que hizo Pedro Sánchez de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela ha generado un debate interno en la política aquí en España. Algunos sectores, como el Partido Popular, le exigen a Pedro Sánchez que comparezca en el Congreso de los Diputados para que explique con claridad cuál será su posición para defender la democracia en Venezuela. El reconocimiento que hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela ha generado un debate político interno en España entre todos los sectores de la oposición. Si bien hay grupos que defienden la presidencia de Guaidó, consideran que Sánchez solo ha dado oxígeno a Nicolás Maduro. Además, le recriminan que en las manifestaciones de venezolanos en contra de Maduro que se han dado en Madrid y en otras ciudades españolas no haya acudido ningún personaje de peso en representación del gobierno o del Partido Socialista, como lo han hecho otros líderes políticos. Ante esto, partidos como el Popular exigen que Sánchez comparezca en el Congreso para explicar cuál será el rol de España en la búsqueda de la democracia en Venezuela. Creo que si algo está sucediendo en esta materia con Pedro Sánchez es esa posición ambigua que llega tarde, que demuestra falta de liderazgo. Hemos tomado la decisión de realizar la petición de comparecencia de Sánchez para que explique sin dudas, sin medias palabras y tratando de esconder su posición, su comparecencia en el Congreso. Queremos que sea una comparecencia abierta. De su parte, sectores que en España son identificados como cercanos al chavismo consideran que Sánchez se está equivocando y se preguntan qué hará el gobierno si en Venezuela se produce una invasión extranjera. ¿Qué va a hacer el gobierno de nuestro país si, como está pidiendo el señor Guaidó, pues hay un levantamiento militar? ¿Va a reconocer o no va a reconocer ese levantamiento militar? ¿Qué va a hacer el gobierno de nuestro país si hay, pues, una invasión de tropas extranjeras en Venezuela? ¿Va a reconocer o no va a reconocer esa invasión de tropas extranjeras? Desde los sectores independentistas de Cataluña también critican la posición de Sánchez. Le exigen que de la misma manera que solicita un proceso electoral libre e independiente en Venezuela, lo haga para Cataluña, para que sus ciudadanos puedan decidir si desean o no ser parte de España. Televidentes de NTN24 y en España también hay expectativa por conocer cuál será la decisión del gobierno de Pedro Sánchez sobre el cuerpo diplomático aquí en España que representa a Nicolás Maduro. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN24, Madrid. Gracias, Marcelo. Y el presidente de Turquía vuelve a expresar su apoyo a Nicolás Maduro. Recepta allí, Perdogan acusó a los países de la Unión Europea que han apoyado a Juan Guaidó de orquestar un golpe de Estado. Él ha insistido en que Nicolás Maduro es el legítimo presidente de Venezuela. ¿Qué clase de democracia es la que tiene la Unión Europea? Por un lado dicen democracia, democracia, democracia. Y votaciones, votaciones, votaciones. Pero por el otro lado actúan con violencia. ¿Es Venezuela acaso uno de sus estados? ¿Cómo se atreven que una persona que fue elegida deba irse y montar en su lugar a otra persona que no fue elegida? ¿Dónde está la democracia? Bulgaria se suma a la lista de países que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Ha sido el Ministerio de Relaciones Exteriores que ha expresado en un comunicado que confía en que bajo su mandato temporal se va a convocar a elecciones libres, justas y democráticas. Hoy en Europa, países como España, Alemania, Francia, Reino Unido, Lituania, Austria, Polonia, Dinamarca, Portugal, Letonia, Suecia, Holanda, Bélgica, Hungría, República Checa, Estonia, Luxemburgo, Finlandia, Croacia, Macedonia e Islandia. En el continente americano, una gran mayoría de gobiernos ha reconocido a Guaidó como presidente encargado. Están allí en pantalla, entre ellos Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Paraguay, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala. El reporte federal del Distrito Este de Nueva York continúa el proceso de deliberación en el juicio por narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán. Los 12 jurados a cargo de la causa todavía no logran un acuerdo sobre la culpabilidad del Chapo en los 10 cargos que se le imputan. Sigue la expectativa por el veredicto de este juicio que debe ser unánime según la legislación de los Estados Unidos. Alejandro Rincón, en Nueva York, tiene el reporte, Alejandro. Hola, Carlos Ruz, televidentes del Canal de las Américas. Continúa este segundo día de deliberaciones de los 12 jurados a cargo de esta causa por narcotráfico en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. Están todavía sesionando en el piso octavo de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Por el momento, los jurados solo han entregado cuatro notas al jurado, haciendo al juez a cargo de la causa, haciendo preguntas sobre algunos asuntos particulares alrededor de lo que se debatió durante el proceso judicial. Aún cuando seguimos a la espera por el veredicto de este caso, el más importante que haya tenido lugar en los últimos años de historia en los Estados Unidos en materia de narcotráfico, hay una controversia que ha marcado este proceso, que se dio a la luz de la publicación de unos documentos sobre investigaciones adicionales de la Fiscalía de los Estados Unidos en contra del Chapo, en donde se hacen graves señalamientos sobre presuntos actos de violación de menores de edad. Documentos que, aun cuando no han sido tenidos en cuenta en este juicio por narcotráfico, sí pudieran llegar a futuro a meter en problemas diferentes y muy serios a Joaquín Guzmán Loera. Sobre esta controversia en particular, buscamos el concepto de un abogado para que nos explique si esta polémica puede afectar ahora su caso en el presente o en el futuro. Todavía quedan cinco casos pendientes en contra del Chapo en otros distritos aquí en los Estados Unidos. Y con esa información, si llega el día en que ellos lo van a enjuiciar por otra causa, sí se puede considerar los hechos sobre el abuso sexual de las muchachas. La cosa más importante para este caso es que el juez, si llega el día de sentencia del Chapo, sí puede considerar esa evidencia. A este segundo día de deliberaciones ha asistido a la corte el propio acusado Joaquín Guzmán Loera, también su esposa Emma Coronel. La información que hasta ahora han solicitado los integrantes del panel de jurados han estado alrededor de causas, como por ejemplo, preguntar al juez Brian Coogan si un químico conocido como efedrina hace parte de los elementos o químicos prohibidos por el gobierno de los Estados Unidos. Este químico fue mencionado, por ejemplo, en una de las fases de litigio. Los jurados también han pedido al juez que se entreguen copias adicionales del formato que deben llenar para emitir su veredicto. Y también se han hecho preguntas adicionales sobre la violencia o la guerra de narcos, que ha sido también parte de los argumentos presentados dentro de este proceso judicial. A partir de este momento depende directamente de esos 12 jurados titulares el momento cuando se llegue a dar este veredicto, cuya naturaleza debe ser unánime. En total, la justicia de los Estados Unidos ha imputado con 10 cargos que contemplan 26 violaciones al Código Penal de los Estados Unidos. Y en todos y cada uno de esos señalamientos, los 12 jurados deben estar de acuerdo sobre su veredicto. Una vez hayan llegado a su decisión final, lo comunicarán directamente a través de una nota al juez Brian Coogan, quien llamará a la corte en sesión para que se haga la lectura oficial de ese veredicto, que a partir de este momento puede tener lugar en cualquier momento. Entre tanto, continúa este segundo día de deliberaciones en el juicio por narcotráfico en contra del Chapo. Es lo que tenemos para ustedes por ahora, en directo, desde la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Una buena tarde para ti. Ya 134 se ha elevado el número de muertos por el colapso de una represa en el sur-este de Brasil. Las autoridades reportan 199 personas que continúan desaparecidas a 11 días de la tragedia. La firma Vale, dueña de esta presa, anunció que va a apelar contra una decisión de la justicia que frena operaciones en varias presas operadas por la compañía para prevenir riesgos de una nueva tragedia. El padre del futbolista argentino Emiliano Sala habló sobre el hallazgo de un cuerpo entre los restos de la avioneta en la que viajaba su hijo y un piloto. La familia del jugador quiere que se recupere la aeronave que fue hallada, sumergida en el Canal de la Mancha. Pobladores de Progreso en Argentina realizaron una misa el lunes para pedir por el jugador Emiliano Sala, que vivió en esta localidad hasta la adolescencia. El padre del futbolista argentino habló sobre el hallazgo de los restos de la avioneta en la que viajaba su hijo con un piloto y en cuyo interior se detectó la presencia de un cuerpo, que no se ha precisado si se trata del jugador. Un padre que se le pierda a un hijo, una cosa en esta sin esperar, no hay palabra. David Mears, directivo de la sociedad Blue Water Recoveries, que fue contratada por la familia del futbolista para realizar la búsqueda submarina, afirmó que no procede a recuperar la avioneta con fondos privados, debido a que compete a la policía por ser la escena de un accidente. El cuerpo será el objeto más sensible que subirán y deben ser muy cuidadosos de que se realice de la manera más segura posible. La búsqueda submarina fue financiada por la familia de Sala, con fondos obtenidos de una colecta en internet, luego de la suspensión de las operaciones oficiales de rescate. Todos los jugadores que han puesto ahí, que han aportado dinero, porque fue muy costoso todo lo que dicen, lo que fue la búsqueda ahí, agradeciéndole a toda la gente, que los apoyó, porque lo apoyó todo el mundo. La familia recibió apoyo de varios jugadores, entre ellos los astros argentinos Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Nicolás Otamendi. Las autoridades británicas no precisaron cuándo prevén sacar los restos de la avioneta. Sala, de 28 años, y su piloto, el británico David y Watson, de 59, volaban el 21 de enero entre la ciudad francesa de Nantes y la galesa Cardiff, cuando desaparecieron de los radares en el Canal de la Mancha. El exmandatario de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha renunciado de manera irrevocable a la presidencia del partido peruano por el cambio con el que ganó las elecciones presidenciales en el 2016. En una carta, Kuczynski explicó que tomó esta decisión porque quiere dejar en total libertad al movimiento político para que busque su ruta y sus líderes. Kuczynski permanece actualmente con orden de arraigo en Perú, mientras es investigado por la Fiscalía por presuntamente haber recibido dinero irregular de la constructora brasileña Odebrecht. ...de pie y dando la cara al país. La ex Miss Universo 1993, Dayanara Torres, reveló que padece de cáncer de piel. Torres dijo que ya se le practicó una segunda cirugía en la parte de atrás de una rodilla y que se encuentra a la espera de conocer el tratamiento que va a seguir. La ex Miss Universo fue esposa del reconocido cantante estadounidense de origen puertorriqueño Mark Anthony entre los años 2000 y 2004. Les cuento la triste noticia de que tengo cáncer en la piel, melanoma, por un área y un lunar que apareció y que no le presté atención. Mi prometido Luis, que me suplicó mil veces que hiciera la cita, me hizo una cita y después de una biopsia y una segunda cirugía, este pasado martes, los resultados lamentablemente son positivos. Ahora, esperando recibir noticias de qué tratamiento voy a recibir. Quiero decirles que yo estoy bien, estoy fuerte, mis hijos están bien, aunque con mucho, mucho miedo, pero saben que tienen una mamá guerrera que no se rinde y que me levanto de todas las que me ponen, me levanto fuerte, más fuerte que nunca. Pero por favor, a todos ustedes, no se olviden de cuidar de ustedes mismos. Este día en París, 10 muertos y al menos 37 heridos dejó un grave incendio en la capital de Francia. El fuego inició en el octavo piso de un edificio de apartamentos y rápidamente se extendió por toda la construcción. Una mujer de 40 años, residente en el inmueble y que presuntamente sufre problemas psicológicos, es señalada como la responsable de este siniestro. La angustia se apoderó de los vecinos del Distrito 16 en el oeste de París. Desde la medianoche, un incendio se desató en un edificio residencial, generando pánico en la zona. Muchos de los habitantes se encontraban dormidos y no tuvieron tiempo de escapar del fuego, que se expandió rápidamente. Según reporte policial, las llamas iniciaron en el piso 8 del inmueble. Al parecer, la catástrofe fue intencional y fue originada por una de las residentes de la construcción. Con los elementos que tenemos, la tesis criminal es la más privilegiada. Una persona ha sido interrogada, una persona que vive dentro del inmueble. Esta persona ha sido interrogada en la noche y actualmente está detenida. Hemos desplegado un dispositivo de vigilancia que nos va a permitir asegurarnos simplemente que no resurja el fuego y que no hay riesgo alguno. Los bomberos han sido desplegados y van a hacer rondas para asegurarnos de que el fuego no resurja. Es la prioridad de las operaciones. La mujer de 40 años tenía antecedentes por problemas psicológicos y fue detenida por la policía. Las autoridades informaron que se encontraba en estado de ebriedad al momento de su arresto. Investigan si una disputa entre vecinos la llevó a causar el siniestro. El incidente se produce menos de un mes después de una explosión por un escape de gas registrada en otro edificio de París que dejó cuatro muertos. Y también en Francia manifiestan apoyo a los llamados chalecos amarillos. Cuatro sindicatos apoyados por partidos de izquierda se movilizaron reclamando un aumento del salario mínimo y el cese de la violencia policial. Con una huelga general estos sectores sumaron sus fuerzas a la reivindicación que exige desde hace meses este grupo. Los sindicatos reclamaron además mayor control de las ayudas públicas concedidas a las grandes empresas y un mayor desarrollo de los servicios públicos o el respeto de las libertades públicas como el derecho a manifestarse. Teresa May apunta a un Brexit que evite el restablecimiento de una frontera dura entre las dos Irlandas. La primera ministra británica ha declarado que mantiene su compromiso de un buen acuerdo en el que se salvaguarde el acuerdo de paz del 98. Este texto que puso fin a décadas de conflicto armado en el territorio. May ha efectuado estas declaraciones durante su visita de dos días a la provincia británica de Irlanda del Norte. El papá Francisco celebró una multitudinaria misa en Abu Dhabi, esto en el cierre de su visita a Emiratos Árabes Unidos. El pontífice católico pidió a los fieles ser oasis de paz. Más de 120 mil feligreses asistieron a esta ceremonia litúrgica. Casi todos eran extranjeros residentes en la nación árabe. La mayoría procedía de India y de Filipinas. Con una pomposa y espectacular ceremonia transmitida en televisión china, celebraron así la llegada del nuevo año lunar. El show que fue transmitido por primera vez en el 83, sí que este año, en el 2019, ha durado cuatro horas. Ha incluido acrobacias, danzas, teatro y música. Así llega el llamado año del cerdo. Este es el décimo segundo símbolo del horóscopo chino, considerado despreocupado y generoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!